¿Probando? ¿Probando? ¿Radio transmisor FM Scorpio? ¿Probando? ¿Probando? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Proyecto de teoría altocomaniática? ¿Probando? ¿Probando? ¿Hola? ¿Hola? ¿123? ¿123? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro transistor oscilador que es el BF494 Este transistor se encarga de hacer las oscilaciones correspondientes a nuestras entradas y salidas de radio Lo podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica ya que su uso es indefinido Como desde un templo amplificador hasta un oscilador o hasta un interruptor Después tenemos nuestro micrófono de condensador polarizado Este se encarga de recoger las ondas sonoras y enviarlos a nuestro transmisor por medio de la circuitería que a continuación les vamos a presentar Este lo podemos igual conseguir en cualquier tienda de electrónica o desmontando cualquier aparato electrónico que pueda emitir ondas de radio O una grabadora, una computadora, un estéreo y hasta un propio celular Resistencia de 680 ohms Esta resistencia se encarga de la protección hacia la base de nuestro transistor Haciéndola de una conmutación o de referencia a tierra Este se encarga también de evitar que haya una retroalimentación en nuestro transistor Así impidiendo de que nuestro transistor pueda llegar a solucionar los daños Inclusive o hasta que se queme Resistencia de 4.7K Esta resistencia se utiliza como desacople para evitar que nuestro transistor y nuestros capacitores Vayan con una sobresaturación de señales Inclusive también se utiliza como resistencia de protección para evitar que rizos de corriente o rizos de otras frecuencias puedan llegar a estropear nuestro circuito y podemos estropear nuestro transistor Ya que no puede recibir señales inversas porque va a llegar a un momento de que va a ocurrir una retroalimentación y puede llegar a quemar el mismo transistor Resistencia de 5.6K Esta resistencia se utiliza únicamente como protección hacia el colector de nuestro transistor y también lo podemos utilizar como una referencia a tierra Resistencia de 47 ohms Esta resistencia la podemos utilizar o más bien cumple la función de puesta a tierra Sin que para que no haya retrocesos o no haya retroalimentaciones en nuestro circuito Evitando frecuencias parásitas o ruidos al momento de hablar por un medio de micrófono Capacitores cerámicos de 22 nanofaradios Capacitores cerámicos de 8.2 nanofaradios Estos capacitores son capacitores de desacople Es decir, que desfasan la señal 120 grados para que no haya una sobresaturación en la salida de nuestro oscilado Y que haya interferencias de otras emisoras de radio o frecuencias parásitas Capacitores 4.7 microfaradios Este capacitor se utiliza como emisionador de energía Para que nuestro sistema no caiga en retroalimentación Este va en la fuente de poder o va en la fuente de diodes Diseñada para poder nuestro transistor o nuestro microtransistor tener una operación óptima en todo sentido Placa fenólica Es una placa recubierta con cobre donde ahí se practican impresiones de circuitos Este se utiliza ya más de modo profesional Con la técnica de planchado o serigrafía En este caso nosotros utilizaremos la técnica de planchado Porque no contamos con el equipo para poder hacer una transferencia más profesional Y de todos modos el resultado sigue siendo excelente El cable de 22, el calibre 22, se utiliza para poder hacer nuestra puesta de antena La podemos conseguir en cualquier ferretería Tinta de electrónica o tinta de electricista En conclusión, hacer el microtransistor de F1 de G1 de Scorpio Es para nosotros un gran reto Ya que teníamos que poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos anteriormente de electrónica Pues yo me quedo satisfecho con los resultados Porque hubo muchas adversidades en encontrar los dispositivos que en este caso utilizamos Ya que había muchos lugares que no abrían o no manejaban ciertos dispositivos Fue un gran reto encontrarlos Tuvimos que ponernos en contacto con personas de México, Guadalajara, Monterrey Para que nos enviaran dichos elementos Y pues al final de todo valió la pena Ya que todo funcionó perfectamente A como venía lo que vendría haciendo la rubrica Se cubrieron lo que son los aspectos Y pues me quedo satisfecho con los resultados